hola hola aventureros espero que le estén pasando súper súper bien bueno chicos en el directo de twix y ayer miércoles pasaron muchos momentos yoloriana hubo un momento donde mariana le dijo yo lo que está mamadísimo y que le gusta otros momentos un poco pervertidos de mariana así que yo sé que a ustedes les va a encantar bueno chicos y les dejaré con algunos momentos de lo que pasaron ayer cuando mariana estaba jugando sin que es el nuevo juego que está jugando el equipo de yolo aventuras así que vean estos pedacitos que están buenísimos del vídeo no está ahí viendo que también a bueno yo lo vas a estar todo el día tras mariana vale y estrechar entre los brazos hablando del tacones que fue claro que se tenía que ir a los platos en el piso nuevo todo el tiempo para que nos limpie la renca la reencarnación de tu madre dale una rosa dale vea tiene flow tiene flow si rosa melano ahí tienes tu rosa hola me llamo rosa y me apellido melano dale el primer beso para después hoy no nos vamos a dar el primer beso en una cita confesar atracción yo creo que si y estoy desnudo ahí al lado de mariana por favor pregúntale si estás soltero pregúntale a tu me preguntaste a mí mira sí sí para ti sí obvio pensando en comida otra vez todo el tiempo romántica hacer preguntas y entonces qué pasó pregunto qué es eso vamos a lavar mira mira que si quieres ir al espacio conmigo donde tú quieras si mira si respondió ay papito vamos a poner pedir una cita si vamos a dar una rosita no mariana porque otro día hacemos la primera cita si en serio otro día hacemos una cita aquí en los si yo no la rosa la sacó de él la rosa de guadalupe le dio tremendo no hay como lona no confesar atracción si será que muy pronto yo creo que no yo creo que pronto todavía no esto haces esto y haces lo otro pero pensaron que está hoy aquí el micrófono pelea de los futuros novios mira eso mira coqueta no estoy coqueta romántica lanzar besos qué cervezo hay corazón o no hay corazón lo sabrán en otro episodio está enamorada de la comida de las hamburguesas que vale un heladito coqueta dice coqueta hay vale es que estoy altísima eso eh suéltale la mano yolo quién es ese chino y este quién es que viene aquí a a interrumpir y mariano haría una pregunta por qué estás diciéndome cosas bonitas ahí es que en el fuego tenemos que tener un matrimonio para adoptar a platanito vete va a usar a ver mira esta mira esta vez no pasa viste yo ni me visto yo ando así desnudo por la casa no señor cámbiese sin bañarse así mira venga mañana yo sí me quiero bañar ya ahora mismo mándame a bañar para el baño ponerse en cuero oh my god Mariana como pasa si está desnudo en la cocina está desnudo en la cocina está desnudo en la cocina mándale al baño ahora mismo ahí el baño no ahí va hace pipí vamos a ponerte ahí no mientras comen cualquiera cree que no tienen educación a la merga mira eso yo quería bañarme mira como estaba Marco ayer con la entrevista Yolo te está desnudo mira bueno chicos no sé si se dieron cuenta en el momento que Yolo agarra la mano de Mariana y le da un beso ese momento fue épico y muchos momentos más como vieron Yolo bueno Mariana le dice yo lo que está mamadísimo el beso de los del juego de zinc y voy a ponerle de nuevo el momento donde yo le da el beso tienen que verlo hasta el final pero no ya y y y y y y